Bueno, pues los rolos somos un poco más abiertos de lo que mucha gente cree. Igual somos una ciudad cosmopolitan, allá se recibe y se deja hacer a la persona como quiere que sea. La forma de trabajar también del rolo es como de esta forma. Se respeta mucho lo que hace el otro, pero yo hago lo mío. No hago ni más ni menos, sino hago lo mío. Gracias por ver el video.